Estamos difíciles, la verdad que en estos momentos decir algo hasta tenemos que buscar las palabras de cómo lo vamos a decir. Venimos de un año y medio con una situación que por momentos parece que salimos, por momentos parece que no, y la mente nos está jugando una mala pasada. Más allá de lo físico que genera el virus en sí, tenemos otro componente que pareciera que por momentos le prestamos atención y por momentos no. Entonces es difícil. A las personas les afecta mucho, aunque a veces uno o no lo sienta concretamente o no lo ve en otras personas, pero le está afectando. Sí, y creo que la salud mental se dijo desde el principio, que tenía como una cuestión de la cual por ahí no se ocupa lo que deberían ocuparse. Entonces, más allá de todo lo que trae este virus físicamente, hay una mitad de un componente emocional muy importante en esta situación. sumado a cuarentenas muy largas, que eso también ha atraído y que la gente, bueno, mucha gente se ha quedado sin trabajo, ha tenido que cerrar sus negocios. Pero están todas las consecuencias también de esto, no es solo lo que uno siente, sino lo que le toca vivir. Y cuando esto nos toca, la cuestión económica, la salud mental es la primera que se ve afectada, ¿sí? Porque vivimos en una preocupación excesiva, digamos, estamos todo el tiempo preocupados, todo el tiempo preguntándonos qué va a pasar. Vamos a salir, no vamos a salir, puedo abrir, no puedo abrir, seguiré con mi trabajo, no seguiré con mi trabajo. Salimos y vemos que un negocio se robó y vemos que a alguien la está pasando mal. Entonces, antes las cuestiones eran individuales, hoy son colectivas. Entonces, con más razón siempre uno pide un poco más de empatía, un poco más de acompañamiento, un poco más de entendimiento a lo que a la gente le está pasando. No podemos hacer caso omiso, decir, no, bueno, ya está, está todo bien, ¿no? Porque hay gente que realmente la está pasando muy mal, mucha gente. No es un grupito, antes que por ahí uno veía las situaciones como sectorizadas. Hoy es general. La verdad que preocupa, Daniel, cuando uno ve a los niños, escucha a los papás que los niños dicen, quiero ir a la escuela, cosa que antes era todo lo contrario, ¿viste? Me enfermo para no ir, tengo una prueba y falto, ¿no? Como que estaban todas estas cuestiones y hoy los niños y los adolescentes están necesitando su espacio de sociabilización. Porque la escuela, más allá de enseñarme los contenidos. Fundamentalmente eso. Fundamentalmente. Y es esto lo que se les terminó como coartando a los chicos, ¿no? El jugar con el par, el pelearse con el par, estar con el par. Y que esto en la escuela es fundamental, digamos, más allá de los contenidos que el docente nos puede enseñar, es todo lo otro. Es el recreo, es el jugar, salgo de la escuela, me junto con mi amigo, con mi compañero. Y esto se ha ido perdiendo y la incertidumbre que ellos también viven de no saber si van a volver, si van a volver a ver a sus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Los chicos me dicen, no, no conozco a mis compañeros. Sobre todo el que ha terminado etapas. El de nivel inicial a primaria, de primaria a secundaria. Y el que terminó la secundaria también está en una situación que no sabe para dónde ir. Porque las facultades también están en la misma situación que el resto, ¿no? O peor, todo virtual. Entonces, en esto de quiénes son mis nuevos compañeros, mis docentes. Clau, como final en esta nota, ¿qué hacer? ¿Vos tenés algunos tips, algunos consejitos en función de haber pasado ya un tiempo de decir, bueno, hay que ir por este lado? Viste, como te dije al principio, es muy difícil por ahí decir cuestiones porque hoy la gente está muy irritable, está muy sensible. Yo a veces lo que les suelo decir a mis pacientes en el momento en el que están, ver qué cositas, aunque sean chiquitas, podemos hacer. El año pasado la mayoría se hizo cocinero, se hizo su huerta, bueno, hoy la gente con eso no quiere saber absolutamente nada. ¿Qué es lo que, eso poquito que podemos hacer? A veces le digo, sentate aunque sea un ratito al sol. Si el día está lindo, sentate al sol. Si el día no está lindo, nos tenemos que quedar más adentro, porque tenemos un patiecito chiquito, no importan las dimensiones. Hace otra cosita en ese ratito que te gusta. Esas pequeñas cositas que podemos hacer, no sé, me pongo música, miro algo que me entretenga y que me saque un poquito de esta sobre realidad en la que vivimos, ¿no? Porque estamos constantemente con los problemas con el virus, con las vacunas, con el problema económico. Entonces salir, aunque sea de ratito, para oxigenar la cabeza, porque si no esto va a traer graves consecuencias en la salud mental de la gente.